Nosotros acá lo que hacemos es conectar el equipo en la versión comercial del fabricante, es decir, si ustedes ven acá van a ver cuatro gabinetes distintos. Esto responde porque queremos ensayar los equipos de la forma en la que se comercializan y de la forma en la que llegan los usuarios. Nosotros a esos equipos y a la configuración que hacen los fabricantes intercalamos nuestro propio sistema de medición, que básicamente lo que pretende es medir el desempeño de los aerogeneradores y ver en función de la velocidad de viento incidente cuál es la producción de energía. Nosotros tenemos preparada una presentación que vamos a dar ahí, donde explicamos secuencialmente cómo es todo el proceso. Bueno, la idea es explicar que esta sala, digamos, es como el núcleo del laboratorio, es decir, donde entran los cables con la producción energética de los aerogeneradores y donde se registran todas las variables que medimos. Acabamos de escuchar aquí cuál va a ser el funcionamiento específico de este laboratorio. Bueno, sí, lo que explicábamos recién es que este laboratorio tiene por fin medir la eficiencia de los equipos, de los aerogeneradores eólicos de baja intensidad, de baja potencia, que se fabrican en nuestro país. Es así que tenemos dispuestos allá, como pueden ver, los primeros cuatro aerogeneradores que van a estar sometidos a ensayo. Vamos a estar midiendo la potencia que generan, sometido a una determinada velocidad de vientos. Se va a trazar una curva en función de cada velocidad de viento y cada potencia generada, que les va a servir como insumo a las personas que quieran comprar un aerogenerador en cualquier parte del país o del exterior para verificar que ese equipo funcione correctamente y según las especificaciones del fabricante. Hoy la inauguración oficial, ¿a partir de cuándo se pone en marcha? Bueno, ya está en marcha. Tenemos los equipos detenidos porque, por cuestiones de seguridad, habiendo gente en el predio no los podemos poner a girar, pero ya está en condiciones de empezar a medir los primeros dos equipos y pronto pondremos los otros dos equipos que nos quedan faltando. ¿Era vez que estuvieron en Cutralcó haciendo la presentación de todo esto, explicando un poco de qué se trataba y hoy ya poniendo en marcha los primeros equipos? Realmente del municipio, nosotros no tenemos más que decir cosas buenas del municipio, le hemos pedido todo y nos han dado absolutamente todos los medios para llegar a lograr este edificio que es un muy buen edificio, tenemos instalaciones muy cómodas, tenemos una situación muy buena, un predio bastante generoso. Este laboratorio, por las características que tiene, no tiene parangón en toda Latinoamérica, recién en Texas, en Amarillo, Texas, en Estados Unidos es el primer laboratorio que hay con la capacidad para medir que nosotros tenemos acá. Y eso es en virtud de la decisión de mucha gente, principalmente del municipio de Cutralcó y el esfuerzo de todos nosotros que trabajamos junto al municipio, el INTI, INVAP, todos los fabricantes nacionales de aerogeneradores. Y bueno, la decisión y la convicción de llevar esto adelante. Muchas gracias.